Hola, mi nombre es Armando Zarcomontiel y soy experto en automatización y control industrial. También soy docente del programa integral de instalación, calibración y configuración de sistemas de medición y control en texto. Hoy quiero invitarte a nuestro programa donde llevarás temas como sensores y medidores industriales, instalación, calibración y configuración de instrumentos industriales. Por lo que aprenderás temas relacionados a la instrumentación industrial y podrás desenvolverte en industrias de petróleo y gas, industria química, industria minera, manufactura, entre otros. No lo pienses más. Participa del programa integral de instalación, calibración y configuración de sistemas de medición y control. Soy Armando Zarcomontiel y desde ya te doy la bienvenida a texto. ¡Gracias!